Etapa local, torneos bonaerenses 2019, ¿cómo se vienen desarrollando los mismos? Bueno, bien Fernando, hemos estado culminando el día viernes todo lo que respecta a la eliminatoria de etapa local de los jugadores bonaerenses, tanto juveniles como adultos mayores. Fueron dos semanas en las cuales tuvimos diferentes eliminatorias en diferentes disciplinas deportivas. En este caso, este año hemos tenido eliminatoria de handball, de fútbol 5, que es el fútbol femenino, del fútbol pista, el fútbol reducido, también en tenis, tanto en single como en dobles, en tenis de mesa y en el día viernes, perdón, atletismo también, tuvimos eliminatoria y el día viernes estuvimos terminando con la segunda etapa de los adultos mayores que se desarrollaron en el salón del centro de jubilados, todo lo que tiene que ver con cierne a las actividades de mesa y días anteriores se había estado desarrollando lo que era la eliminatoria de tejo y tal. Así que hemos culminado la etapa local y ya estamos listos para el 28 de junio, que es el primer regional que tenemos de pádel en Cañuelas. A partir de esa fecha, como todos saben, es una seguidilla durante dos meses de eliminatorias regionales para un pasaporte, vamos a decirlo así, para la final provincial a desarrollarse más rentable. ¿Cómo fue para vos el desarrollo de la etapa local? Bueno, fue muy importante, vamos a decirlo así. Las actividades se desarrollaron normalmente dentro de la expectativa. Este año no tuvimos una gran inscripción como años anteriores, pero bueno, más allá de eso, la participación y el compromiso tanto de los deportistas en las diferentes eliminatorias ha sido del 100%. Quiero decir con esto que todos los que estaban inscritos han participado de las respectivas eliminatorias. Así que se ha desarrollado todo dentro del orden, vamos a decirlo así, y con la participación de todos. Siempre se exige más al deportista, ¿no? ¿Cómo ha sido la exigencia deportiva de esta etapa? ¿Quedaste conforme con los chicos? Sí, bueno, hablando con los diferentes profes, por ejemplo, está en un caso de atletismo, Damián, como él decía, y está más en el tema, que le ha sorprendido que hay, han hecho muy buenas marcas en las diferentes disciplinas, entonces se ha creado un optimismo para crecer el número de cantidad por ahí, que puedan llegar a la ciudad de Mar del Plata a la final provincial. En el tenis también hemos visto chicos que están en cierto nivel, lo mismo que en tenis de mesa, con la mejor expectativa en el único equipo que tenemos en fútbol femenino, sub-14. Así que como que, bueno, la participación, más allá de eso, de la participación, el nivel en cierta disciplina ha sido bueno. Lo que no han tenido participación en la deliberatoria, lo que no lo hemos visto. Pero bueno, nosotros muchas veces, como siempre digo lo mismo, Fernando, lo que a nosotros más nos interesa, es que los chicos puedan participar, cumplir sus sueños, que puedan cumplir sus propósitos, y lo puedan desarrollar de la mejor manera, más allá de un resultado deportivo, que todo sirva para su crecimiento y desarrollo personal, ¿no? Sabiendo que es tan importante el hecho de practicar alguna actividad deportiva, en este caso en un programa a nivel provincial, como son los juegos bonaerenses, pero así en los diferentes programas, ya sea a nivel local, regional o nacional, que los chicos puedan participar, ¿no? Empezamos al regional, el 28. ¿Con quién tiene que cruzarse la barra? ¿Qué región es y qué partidos son los que la interesa? Bueno, nosotros seguimos perteneciendo siempre a la misma región, Chile, de los juegos bonaerenses, que incluyen las localidades de Marcos Paz, Las Heras, Lobos, Roque Pérez, Cañuelas, Esteban Echeverría, Presidente Perón, San Vicente y Ezaiza. Son 10 ciudades, conjuntamente con la Navarro, en las que se desarrollan los juegos, tanto juveniles como adultos, y que cada disciplina deportiva tiene diferentes sedes de competencia. Este año nosotros, Navarro, volvemos a tener el día 16 de agosto ser sede regional de tenis de mesa. Nuevamente, ya el año pasado lo hemos hecho. Este año lo volvemos a tener, y somos sedes, como te dije anteriormente, con el agregado que este año también se le suma a los chicos convencionales, chicos con capacidades diferentes, también vamos a desarrollar el tenis de mesa en Navarro ese mismo día. O sea, tanto para los convencionales como para los chicos con capacidades diferentes, vamos a tener el tenis de mesa el día 16 de agosto. ¿Interregionales va a haber, no? No, es regional, y directamente el que gana regional pasa a Mar del Plata, con la novedad más allá de eso también que en agosto es la final de abuelos, se desdobla, y en fines de septiembre y primeros días de octubre es la final de los juveniles. Se desdobla por el hecho de que están entre medio de los Juegos Nacionales Evita, entonces los abuelos deben clasificar con anterioridad porque también participan en los Juegos Nacionales Evita. Entonces, es por eso que lo hacen, lo desdoblan y lo hacen con anterioridad a la final provincial de los juveniles. Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a vos Fernando por acercarte y venir a charlar un ratito sobre los Juegos, y también, bueno, con muchos eventos y muchas actividades por desarrollar, ¿no? No, gracias a vosotros.